¡Gol! Me falta más porque se escuchó Le falta barre Bueno, se fue ocho Le falta potrera Hola ¡Pipe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale pochu! ¡Vale! Arco ¡Balado! ¡Cibauti! ¡Bien! ¡Bien, Bauti! ¡Otra! ¡Bien, Bauti! ¡Otra! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien! 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 ¡Seguilo! ¡Hasta ahí, Auti! ¡Seguilo! ¡Ale, Auti! ¡Bolazo! ¡Bien! ¡Bolazo! ¡Bien! ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Vamos al medio! ¡Bolazo! 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 ¡Sí, tío, te quiero! ¡Sí, tío, tío! ¡Bien, pelado! ¡El siguiente cambio, juez! ¡Ahí, mate! ¡Solo, solo, solo! ¡Adi, llegado! ¡Adi, Auti! ¡Adi, Auti! ¡Bien! ¡Juez! 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 ¡Cambio! ¡Bien, Pibes! ¡Bien, Pibes! ¡Bien, Pibes! ¡Abrito va con Luqui! ¡El perrito Barrio! ¡Luqui, Luqui! ¡Vilo! ¡Engancha el arco! ¡Pruébelo! ¡Vilo! ¡Bien! ¡Dale, Nico! ¡Nico, dale! ¡Al arquero, Nico! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Sí, ahí, sí, ahí! ¡Parao, Pito, parao! ¡Sí, ahí! ¡Dale, tío! ¡Nada! ¡Dale, ahí! ¡Parao! ¡ aanred! ¡Fuermatti! ¡Dronqui! ¡Mij兩個! ¡Mijos los trates! ¡Fuermatti! ¡Bien, tío! ¡Ahí abierto, ahí abierto! ¡Bien, tranqui! ¡Bien, tranqui! ¡Vale, Juan! ¡Bien, tranqui! ¡Bien, tranqui! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Pirado! ¡Atrás! ¡Bien, Juanfe! ¡Eh! ¡Tiene la pánica! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! Ya se gli! Ti le dije, te jaja Deja de... Deja de... Que te acerchino de la pelota ¡Vamos! ¡Manos de desh! ¡Dale, pipe! ¡Pipe! ¡Deja de y boludo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, bube! ¡Manos de desh! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, tío. 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 Tío, tío. Adiós, 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 tío.